El Picasso y la Turca 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 Me parece que ya lo agarraron No, me tapan las vacas Si lo tienen agarrado porque no los veo más A ver, a ver, ahí No, ya lo tienen me parece No voy a dejar de filmar pero... No, ya lo tienen, ya lo tienen ¿Vos lo ves? No, no, te tapan las vacas El Picasso y la Turca 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 el padrillo del estuvo y la turca la propia hermana vamos turca propia hermana de la laucha están con ganas de pluma vamos perros viejos de la calle hay un poquito de agua en los potreros